Dios les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Lengua y Literatura. Empecemos. Objetivo de la clase del día de hoy, realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. Destreza, interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenecen. Seguimos en la aventura. Recuerden, estamos en novela de aventura. Estructura de la novela. Rápidamente, hagamos un repaso de la clase anterior. Una novela debe tener la siguiente estructura. Introducción o planteamiento. Es decir, donde el lector se va a centrar, donde van a describir escenarios, personajes, donde se da el tema de la novela. Acondecimiento inicial, es decir, donde se rompa el equilibrio, donde ya aparece el conflicto. El nudo desenlace, donde se van a desarrollar todas las situaciones, es decir, todos los acontecimientos que van a llevar al clímax. El desenlace, es la situación final que se supone la solución que se dé a la trama. Elementos. Están los personajes, primarios, secundarios, ¿verdad? Es decir, los protagónicos y los que no tienen mucha influencia en la novela. El ambiente es el lugar, el tiempo, donde se desarrolla la acción. El tiempo es la época y la atmósfera es las sensaciones o estados emocionales que va a prevalecer en cada parte de la historia. Recuerda que es una novela de aventura. Características. Presencia del protagonista como un héroe. Exaltación del atrevimiento y la acción física. Abundancia de peripecias, de los problemas, ¿verdad? Que va a tener el actor principal. Es decir, el que se centra en toda la novela. Con frecuencia, escenarios exóticos, alejados, experiencias que nos llevan a la aventura. Y la trama tiene mucha importancia, no tanto en el aspecto psicológico de los personajes, ¿verdad? Necesitamos introducirnos en la novela. ¿Cómo escribir una novela? El día de hoy vamos a empezar con un pequeño proyecto. Ya conocemos cómo deben ser los elementos, la estructura de la novela. Entonces, ahora nosotros nos vamos a hacer escritores de nuestra propia novela de aventura. Son cuatro pasos fundamentales para empezar. Toma nota. Tienes primero que tener ideas, ¿verdad? De qué quieres escribir, sobre qué quieres escribir. Un bosquejo mental. Vas a descartar todas aquellas ideas que no vayan relacionadas a tu novela. Elabora fichas de personajes. Cada personaje va a tener una situación y un rol importante. Esquematiza. Crea un cronograma de las acciones que van a tener cada personaje en tu novela. Y cómo va a empezar y terminar. Recuerda, el tema debe ser fundamental. Apliquemos lo aprendido. Ya tenemos una noción de cómo va a ser nuestra novela. Los cuatro puntos básicos. ¿Qué componentes debe tener la estructura de la novela? Acordémonos rápidamente cómo es la estructura. Tenía la introducción o planteamiento, ¿verdad? Donde se describen los escenarios, los personajes. El tema, en fin. El acontecimiento inicial. Es donde se empieza, ¿verdad? Se rompe la tranquilidad y aparece el conflicto. El nudo desenlace donde se va a desarrollar todo el conflicto que ya apareció en el acontecimiento inicial. Y por último, el desenlace. Es la solución al conflicto que se nos ha presentado. Bueno, mencionemos tres características de la novela de aventuras. El protagonista es una especie de héroe. Escenarios exóticos donde se va a desarrollar. Y tenemos también situaciones que se van a dar, ¿verdad? Que todo va a girar en torno al protagonista. Es decir, la suerte que él va a correr en el escenario en el cual va a estar. ¿Cuáles son los cuatro pasos para escribir una novela de aventuras? ¿Se recuerdan? Los cuatro fundamentales. Tomar nota. Descartar. Elaborar fichas. Y por último, esquematizar. Estamos a punto de empezar a escribir una novela de aventura. Hasta aquí la clase del día de hoy. Recuerden hacer la tarea de la guía del estudiante. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y hasta la próxima.